7 de la tarde del día sábado y Wanda prometió venir a su local de cosméticos aquí en Avellaneda y fíjate lo que se ha juntado aquí en este sector y ahí está, llega Wanda a su local, Nacional de Avellaneda ¿Cómo está antes que nada? Bien, muy bien, gracias por venir ¿Cómo es el balance que quiere la máscara? ¿Cómo fue trabajar ahí? Fue hermoso, la verdad que me llevo amigos y familia lo más lindo que conocí fue mi amistad con Lizzy y con todos, con Karina también ¿Con vos en el programa que espoirés tanto? No se molestaron No, la verdad que saben que fue un error sin querer ¿Tú perdí a la madre que pasás lejos de tus hijos? La primera vez, sí Valentino, su posteo por elegante, que te dejó de seguir ¿Cómo estás con eso? ¿Tu hijo te dejó de seguir? No, no, de los nenes mi límite son mis hijos y... ¿El Mauro que lo puso en el vivo? No, no tengo nada para decir de eso ¿Con Maxi de esto? Sí, con Maxi estoy también muy conectada todo el tiempo y por suerte estamos en sintonía, todos queremos lo mejor para él ¿Cómo, Maxi, bolseando? ¿Podemos confirmar eso? Estoy separada y veremos si más adelante se hace el libro Mauro dice lo contrario, dice que no No sé, no tengo ni idea ¿Me arrepentís de algo de todo lo que pasó, de que viniste, de toda esta exposición, de lo que se dijo de elegante? ¿Crees que actuaste bien? No, no me arrepiento de nada, cada vez que vengo a Argentina hay muchas cosas que son mentiras ¿Por qué se termina lo de Mauro? ¿Por qué? ¿Qué nombre le pones por Instagram? Las películas de Disney también terminan, no sé ¡Ay, no! ¿Cómo lo parte el alma? ¿Estás preparada para conocer a alguien? Para eso uno no se prepara, ¿te pasa o no te pasa? Cuando vas a Turquía, ¿finalmente dónde vas a estar? Supongo que en un hotel ¿Te podés quedar acá en Argentina también, venirte por acá o no? No, me voy, voy a estar seguramente entre 20 días, un mes y después vuelvo ¿Esto es una consecuencia de lo que pasó en su momento con la China? ¿Lo aguantaste hasta acá y después no pudiste seguir? Ya pasó mucho, para mí eso ya estaba terminado ¿Hay posibilidad de cuando vuelva y te vuelva cara a cara con Mauro de arreglar las cosas por todo lo que pasó, lo vivieron juntos? No, no, por ahora la verdad que no Muchos te acusaron de ser poco sorora con Tamara, la ex de Lian Como todos dijeron, Wanda hizo la gran China No, no tengo el placer de conocerla, entonces no puedo ser sorora o no sé qué palabra usaste con alguien que no conozco ¿Esta gente dice que pasó algo entre ustedes dos, entre Eleganti y vos? Pregúntale a los que dicen Normalmente muy juntos, a los besos ¿Te gusta como hombre él? Buena pregunta Me gusta como persona ¿Vale si va a pasar algo más el día de mañana? Bueno, no sé, nunca se sabe el día de mañana Tenemos una buena relación de amistad Pero nada, él tiene cosas capaz que está resolviendo, que ya resolvió y a mí me quedan cosas por resolver Esto surge porque supuestamente él te encuentra ahí en París Y él después le cuenta a un grupo de personas que había estado con vos y que había pasado algo Por lo poco o mucho que lo conozco, no me imagino a él diciendo una cosa así Entonces no creo que haya dicho También dijeron que le envié flores, no envío flores a nadie En el adelanto lo que se ve, es como una escena que te da miedo ahí el entorno de Eleganti Tenía que estar, actuar que me daba miedo Pero la verdad que muy buena onda la gente y todo Uy, Juan, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Te arreglo? ¿Te arreglo algún? ¿Te arreglo algún? ¿Te arreglo algún? ¡Gracias!